Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy tuvimos contenido de bastante calidad, chicos. Hoy tuvimos a un Depay 98, carta impresionante, atributos de locura. Sin embargo, creo que nos queda de ver en el tema del Piedébil. Se queda con tres estrellas, es Memphis Depay, lamentablemente, 800 mil monedas. ¿Tú pagarás eso por la carta? Yo realmente no, teniendo en cuenta que hay un Dybala y un Johan Cruyff, que la verdad, en mi opinión, son mejores cartas, chicos. Y también tuvimos hoy Party Back de la Bundesliga, chicos. Ahí, Rewandowski, Sancho, Kimmich, Neuer, ahí entre otras cartas son las que pueden tocar. Esto realmente nos da a entender que la próxima jornada plus de FUT Champions sería con temática de la Bundesliga. Así que este CBC no es nada caro, es bastante aceptable. Realmente creo que vale la pena hacerlo para medias o para sacar alguna carta para tu plantilla de la Bundesliga e intentar ir por esos tres player picks rojitos de esa jornada. Chicos, sin más texto, vamos a ver qué salió en esos player picks del día de hoy. Además de otro sobrecito por ahí que había. Y bueno, vamos al video, chicos. A ello. 40 mil. Hostia, Gianni, no me digas eso. A ver, atención. Bueno, al menos es media, ¿no? Media 94 o tenés ahí a Zacarilla. ¿No? ¿Hasta cuándo puedo recibir el FUT para que me den héroes y todo? Hasta el 11 de septiembre, bro. Agosto, septiembre. Hasta agosto. Septiembre. Agosto, septiembre. No, perdón. Hasta el 11 de agosto. Para el 10.85. Vamos contigo, Georgi. Haz clip, Ramón. Ahí está, chicos. Tenemos aquí otro pick de la Bundesliga. Muchísima suerte, Isabel. Te deseo lo mejor, bro. Y gracias por compartir. Chicos, player pick de la Bundesliga. ¿Rentará? ¿No rentará? A ver, atención. Vamos a ver qué sale. Buenos días, mi hermano. ¿Cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Chicos, tenemos a Coman. Tenemos a Andrés Silva y a Haaland. Oye, Haaland 95. Muy buena media. Coman también es bastante, bastante interesante. ¿No? Haz clip, Ramón. 160 mil. Según Miguel apostó 105 mil. Hubiera podido ganar ahí unos 55 mil pesitos de chill. Pero perdió 100 mil. Es que, güey, nadie pensaba que iba a perder en México. Yo también. A ver, yo me dejé ir con México. La neta. Y perdí, güey. O sea, no mames. O sea, sí se siente feo. Señores, atención. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a... Bueno, mero. 95, Angeliño y tal. Muchachos. Tranquilo, gracias, bro. Con el cheque a Twitter. Otro cheque a Twitter, bonito. Señores. Hermano, tenemos aquí a mi compadre. A ver qué le sale la atención. Suerte, bro. Tenemos a... Bueno, 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 bueno. Ay, siempre me equivoco. Haz clip, Ramón. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, hermano? Aquí te agarramos, Manu. ¿Sacaría a F? ¿Sacaría? ¿Agarramos a sacaría? Pues mira, tal vez sea F, pero tiene buenos números, Manu. Y te va a funcionar. ¿Sí, no? Sí, sacaría. Te voy a agarrar a sacaría, hermano, ¿vale? Dígame, Fernando. Hoy no está mal, bro. Así es, voy a invertir. Haz clip, Ramón. Muchísimas gracias, Paulita, por estar aquí. Yo te voy contigo, ¿vale? Darío, ¿cómo estás? Bruno, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días. Gusto en verte. Se le va a restockear. Paula, perdóname, Paula. Es Paula, 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 ¿no? Perdóname, Paulita. Discúlpame, leí mal tu nombre. Señores, ya me puse el corriente de chat ahora sí porque no tenía todas las conceptaciones. Atención, venga. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, a ver. A ver. Xavitz era Angeliño y Zacarías. ¿A quién podríamos poner? Haz clip, Ramón. Estás aquí en el canal. Bienvenida. Así que vamos contigo. Adelante. Ahorita voy a hacer play, bro. Leo, ahorita voy a hacer play, bro. Dice por ahí. Buenas, Conan. ¿Qué es lo mejor que puede salir en el pick de la Bundesliga? Con mucho gusto te lo pongo, hermano. Te paso el link. Te paso el tweet, ¿vale? Venga, Paulita. Mucha suerte. Y gracias por compartir. Ay, me pegué. Gracias por compartir. Venga. Atención. Coman Davis y la Croix. Oye, no está mal, ¿eh? No está mal. Me gusta. Me gusta. Haz clip, Ramón. Muchísimas gracias por compartir. A ver qué te toca a ti. De verdad, te deseo algo muy, muy interesante. Y que a ti te guste. Sobre todo que a ti te guste, ¿no? Que te sirva. Gorezka, Sancho, alávale. Cuando es que los más usables. Correcto, Max. ¿Vale la pena? Yo creo que sí vale la pena. Bro, yo creo que sí vale la pena. Pero siempre y cuando pienses en media. Mira. Por ejemplo, aquí. Ya tiene a Neuer. Ya tiene a Ancunku. Te falta a Baku. O a lo mejor puede agarrar a Neuer para media, ¿no? Haz clip, Ramón. Bueno, muchas gracias por compartir. Vamos contigo a ver qué tienes por ahí. David, ahorita ya me llegó el share play. Me uno contigo. Venga, David. Muchísima suerte. Hoy no quise poner apuestas. Vamos directamente al grano, ¿no? Para ver qué sale. Gracias, Connie. A ti, gracias por esperarme, bro. De verdad. Aguántame un rato, Connie. Sí, Ray. No te preocupes, Ray. Adelante. ¿Tienes tu ícono, no, bro? Te espero, bro. Ayer no lo pude abrir, bro. Y de verdad, perdóname. Es que... Bueno, Davis, ¿no? Ayer y tal. Yo creo que Davis, ¿no? Sí, por supuesto, hermano. Por supuesto. Por supuesto. Aquí, Ramón. Hay muy pocas dobleus realmente. Incluso... Si te soy sincero, hasta dirías que le guandos que es F. Pero, digo, en este player pick es bueno, ¿no? Por lo que significa. La media y la carta. Además de que posiblemente tengamos jornada plus de FUT Champions. Chicos, atención. Mira, habla... No, ya lo tiene. Y mira. Esto ha sido lo mejor que ha salido. Un Kimmy Stotts. Pero ya lo tiene. Es F, maldita sea, bro. Haz clic, Ramón. Suerte, coronel. Vaya plantillaza vas a dar. Venga, va. Dígame. Conan me puse a ver a Mourant. Y se me puso durísima la pija al ver al caballo con Jan. Este cabrón. El Lord Paco. Ay, increíble. Ernesto Martínez. No, todavía no, neto. Todavía no. Señores. Aquí está. Mira, ¿qué tenemos a continuación? Oye, bueno. A ver, Davies. Te lo firmo, ¿no? Claro que sí. Hermano, muchas gracias por compartir. Haz clic, Ramón. Nada, pero tal parece, ¿vale? Especulamos que la próxima semana de FUT Champions, la plus, donde te van a dar rojitos, va a ser con temática de la Bundesliga. Habría que ver. Entonces, digo, estos player picks evidentemente te van a ponerse una pareja. Hermano, atención. Tenemos a... Bueno, ahí está. Sommer. Sommer, Paco y Müller. ¿Quieres portero? ¿Quieres AMCO? Buen player pick, ¿eh? Buen player pick. No me desagrada tu player pick. Muy buena carta, bro. Haz clic, Ramón. Quiero, bro. Conan, el pite se murió. ¿Cómo? Conan, el pite se... A ver, a ver, a ver. 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 A ver, tenemos aquí al segundo player pick. Tenemos aquí al segundo player pick y tenemos nada más y nada menos que. Atención. ¿Quién es? Oye, qué buena, hermano. Buena. Buena, buena, buena. Hazard y Guamisaca lo firmo, bro. Me gusta. Me gusta. Clip, Ramón. ¿Qué sobre te salió esto, madre? ¿Este te salió en el 10 por 85, verdad? Te salió en el... Pipe, gracias por el auto-host, bro. Te salió en el 10 por 85, ¿verdad? No, man. Oye, qué buen sobre, cabrón. 10 por 85, 10 son... Eh, correcto. Oye, bro, qué buen sobre. Felicidades. Cristiano, Ronaldo, Rubén Díaz. Buenas medias de por sí, eh. Oye, qué padre. Me da mucho gusto por ti. Felicidades, bro. Felicidades. Haz clip, Ramón. Ah, ya, ya. Atención, chicos. Uruguayo, ¿viste? Delantero. Ay, Gael. Mira, Gael. Gaelito. Buenas tardes. Gael, Gael. Buenas tardes, hermano. Qué grande, bro. Muchísimas gracias por estos dos meses, hermano. Rossi, Vanega, Hughes, Stindl. Andano, bitch, parejo. Haz clip, Ramón. Haz clip, Ramón. A ver, chicos, 10 por 85. Es tots, evidentemente. Y es nada más, nada menos que alemán. Defensa. Ah, bueno, a ver. Medio 86. No. Ay, es que pensé en superiores normal. Medio 93. Y es, ¿qué más? Pi, Muquiele. Oye, buenas cartas para la jornada de Blue Champions. Si es que sale de la Bundes, ¿no? Haz clip, Ramón. ¿Francés? ¿MSD? ¡Ah, se mamó! Ay. Es André. A ver, por detrás que tenemos, chicos. A ver si por detrás tenemos algo bueno. Bueno, a ver. Sabitzer, Klaus, Incuncu, Kulusevsky, Van Dijk. Y ya está bien. Haz clip, Ramón. En Play no le conozco mucho el tema de los baneos. La verdad, bro. Es agosto, ¿verdad? Es agosto. El 11 de agosto. Ay, Depay no está mal, hermano. No está nada mal. 95 de media. Perfecto, bro. Me sirve perfectamente, bro. No me desagrada nada. Te salió de... No, me digas eso. Ay, no puedes ir. Dice, jaja, cabrón. Me hice hace rato otro y me salió de pay. No me jodas, hermano. Haz clip, Ramón. A ver, sequita. Vamos a subir esto. A ver, ¿quiénes son? Tenemos... Son Tots, ¿verdad? Son Tots. Vale, ok. Venga, seca, venga, seca, venga, seca por el cuchillo. Oye, ¿qué? Bien maleante de esa. Oye. Oye, te voy a meter cuchillo, te cuchillo, te cuchillo, te cuchillo. Por la puta 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 madre, por la puta puta madre. Ya tienes delantero centro. Te cuchillo, te cuchillo, te cuchillo. Ya tienes delantero centro para tu jornada plus de FUT Champions, bro. Haz clip, Ramón. Y bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido un entretenido. Pásenla bien, chicos. Recuerden que nos vemos mañana, como siempre, a las 11 en punto en directo en Twitch. Link en la descripción. Nos vemos en otro video. Hasta el próximo directo. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.